Bueno, si desafortunadamente todavía no estamos recibiendo el medicamento de insulina Si pues queremos pedirle a la autoridad del San Felipe que investiguen que es lo que está sucediendo Porque si ellos le dicen al doctor Matthew de que hay insulina y que nos están mandando Pues habría que ver que está pasando Quiere decir que pueda que haya alguien en el almacén que está sustrayendo el medicamento Que está diciendo que tal vez nos están mandando el medicamento Y a nosotros no nos está llegando nada Entonces si habría que investigar cuál es la razón o qué está sucediendo Si vamos a decir también de que antes de la semana morazánica recibimos mil frascos Viniendo de la semana morazánica recibimos 600 frascos Y una semana después recibimos 500 frascos más Sin embargo a nosotros mil frascos nos duran dos días y un par de horas O sea nada Y si es importante que nosotros pues podamos lograr tener ese medicamento Porque es de vital importancia para un 20 o 30% de los pacientes que actualmente tenemos inscritos En el Instituto Nacional del Diabético Los cuales ascienden a 20 mil 359 personas Hasta lo que nos dijeron nosotros de la semana anterior Entonces si nosotros tenemos esta preocupación También queremos lograr ampliar el presupuesto Por eso le pedimos a los diputados que nos puedan dar más de lo que está contemplado en la ley Que dice 40 millones de los cuales nosotros solo recibimos 20 Y de esos 20 pagamos 21 millones 600 mil solo en planilla O sea nosotros recibimos una institución con una deuda de 3 millones de lempiras A pesar de eso de que no hay dinero Hemos hecho un montón de cambios favorables para la población Que ya se han visto ya no hay filas por ejemplo Pero todavía mientras no arreglemos el problema de los medicamentos Nada de lo bueno que hemos hecho va a salir a relucir Entonces si nosotros queremos que nos amplíen ese presupuesto Para poder tener pues mejoras Tanto de la atención porque ocupamos meter tecnología Necesitamos crecer a otros departamentos Y con eso nosotros vamos a dar una mejor atención Y un mejor acceso a la salud a mucha parte de la población Doctor y esta solicitud como avanza La que han realizado ustedes para que puedan adquirir los medicamentos directamente Y no a través del San Felipe Bueno mandamos una nota, un oficio al doctor Matthew La semana pasada o hace dos semanas En el cual él nos contestó Y le mandó también el documento a la doctora Nerza Paz Para que ella le diera seguimiento Y no estuvieran contemplados en el presupuesto general de la República O en el POA del próximo año Sin embargo no hemos tenido ese acercamiento Por parte de la viceministra la doctora Nerza Paz Me imagino que por todo esto de lo del presupuesto Que ya está a corto plazo De poderse ejecutar O de poderse reformar En el Congreso Entonces ellos deben de estar sobrecargados de trabajo Por eso creo yo Creo yo que por eso no hemos recibido Una comunicación por parte de ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video